¿Me ayudas a ordenar? Trae la bolsa. Recién ordenamos. Ok, me rindo. Mi nombre es Rachel Walters, tengo 34 años y vivo en Albuquerque, Nuevo México. Tengo dos hijas. Ella tiene 8 años. Cayó Barbie. ¡Mami! Y Lucy, que ya cumplió un año y medio. Ven, ayúdame a ordenar. Gracias. Muchas gracias. Y mi esposo es John Walters. John vive en Weston-Supermere, Inglaterra. Me casé con John hace aproximadamente 6 meses. Lo conocí por una aplicación de una red social de canto. Seleccioné un dúo, él aceptó y el resto ya es historia. Después de que cantamos, John me empezó a escribir y luego comenzamos a coquetear. Me enamoré de él bastante rápido, pero después me enteré de que había un pequeño problemita. Estaba embarazada. No funcionó con el papá biológico de Lucy y corté la relación con él, pero temía que esa información no le cayera bien a John. Le conté a John que estaba embarazada a los dos meses y en lugar de huir, él se acercó más. John pasó a ser el papá de Lucy antes de que naciera. Así que cuando viajé a Inglaterra, todo fue muy natural para él. Ven acá. Preséntame a Lucy. Sí, ok. Hola, Lucy. Hola. Qué pequeña. ¿Te acuerdas de él? Esperé mucho tiempo para ver a John, cuidar a Lucy y me enamoró aún más ver lo gentil que era con ella y que quería hacer todo a la perfección. Fue muy dulce. ¡Te quiero! ¡Sí! ¿Es un hecho? No le dieron la visa de turista por sus antecedentes penales. Estaba en la universidad y había salido con amigos. Pasaron cosas y golpeé en la cara a un grupo de tipos. Me arrestaron y me condenaron por lesiones culposas. Te prometo... que me portaré bien. Nunca rompió una promesa, así que le voy a creer. Cuando me propuso matrimonio, estaba tan feliz que acepté de inmediato. No encontramos consuelo más que en la promesa de estar juntos. Te amo. Queda perfecto. John y Rachel, es un verdadero placer declararlos ahora esposo y esposa. Puedes besar a tu hermosa novia. ¡Felicidades! Dos días después de que nos casamos, tuve que volver a Estados Unidos y John se quedó en Inglaterra. El próximo paso es solicitar la visa inmigratoria para que venga a Estados Unidos. Pasar seis meses alejado de tu ser amado es muy duro. Me siento sola en Albuquerque. En serio, tengo a mis hijas, pero... me falta el apoyo de un adulto. Pero mi papá voló anoche desde Florida para visitarme el fin de semana y estoy muy contenta. ¡Oh, mira, el abuelo! ¡Buen día! ¡Di hola, abuelo! ¿Cómo estás? ¿Qué está haciendo John? John consiguió trabajo en una agencia, pero por ahora es un puesto de medio tiempo. Después de la boda, cuando por fin se acomodaron las cosas, John encontró trabajo otra vez. Tengo pensado ir a ver a John. ¿Te conviene viajar para allá en lugar de gastar en los boletos? ¿No conviene que ahorren para lo que necesiten para hacer todo lo de la visa? No puedo estar lejos de él más de seis meses. ¿No? Es muy duro, en serio. Claro. Nos casamos, estuvimos juntos dos días y luego me fui. Siento que si están trabajando por alcanzar una meta monetaria, cuanto más rápido lleguen, será mejor. Me cuesta decidir si voy a ver o no a John, porque ese dinero podríamos usarlo para la visa y así estaríamos más cerca. Pero al fin y al cabo lo extraño y quiero estar con él otra vez. ¿Cómo está la situación de la visa para John? Todavía estamos ahorrando porque cuesta 11 mil dólares. ¿En serio? No puedo creer la cantidad de dinero que necesitan para solicitar la visa. Me preocupa que Rachel no haya pensado bien cuando decidió casarse con John. Necesitan 10 mil dólares para... 11. 11 mil para empezar el proceso. Cuando reúnan el dinero que necesitan, ¿cuánto tiempo tendrán que esperar? Tres años. Wow. Es mucho tiempo, Rachel. Sí, lo sé. De esa manera, ¿sus antecedentes quedarán limpios? No lo sé. Podemos entregar los 11 mil dólares, presentar los documentos necesarios y que nos digan que no. ¿Entonces? Mudarme allá no es una opción, ni cuando Ella termine la secundaria. A menos que diga que quiere voluntariamente, no me iré. Así que la única opción es que venga acá. No tengo intenciones de dejar sola a Ella acá. Es mi hija y no podría estar lejos de ella. No me gusta la idea de que quizás no viva nunca en el mismo país que mi esposo, pero llegué a aceptarla. Si eso es lo que tiene que ser, entonces es lo que tiene que ser. E iré a visitarlo cada seis meses el resto de mi vida. Si tuviera el dinero, yo te lo daría para ayudarte. Lo sé. Pero sabes que tengo mis inconvenientes también. Pero te daré mi apoyo moral. Es gratis. Y mi amor. Es lo que necesito. Apoyo es lo que necesitan todos en este tipo de situación. Dinero y apoyo, sí. Tienes mi apoyo. Ok. A veces me pregunto si lo lograrán o no, en serio. Es cuestión de tiempo y voluntad. Solo espero que sean una familia en un futuro. Gracias.